El Día de la Vida ¿Y tu buena memoria? Es imposible que se me olvide, eres muy rápido Es que tienes una mano para el gin, Tony Que si no, no tengo una excusa para acercarme a la barra y verte Ya Pero no te pongas seria, que yo soy inofensivo A mí lo de ligar me da fatal, demasiado tiempo con novia Luego ya lo dejamos Después, un par de años fuera de España, con mucho que estudiar Y demasiado poco tiempo para hacer vida social Así que yo soy inofensivo Perdona si he puesto alguna cara errada Es la cara de perra contra los vagosos Así somos los hombres La combinación De alcohol y un buen escote Es algo que nos puede Nos vuelve algo así como gorilas Gracias Y perdona si te molestaba Todo bien Perdona, ¿qué me has dicho que estudiabas? El máster ese que hacías Salgo demasiado borrido para contártelo aquí Sin dejar que te compense Invitándote a cenar Con permiso de tu novio, claro No tengo novio, pero... Pero yo tenía que intentarlo, ¿eh? Me imagino acercándome a la barra con macitón y todo ¿Quieres invitarme a cenar? Pues, para serte sincero y terminar de ser inoportuno, lo que me gustaría es invitarte a cenar Buscar alguna buena estrategia para comerte la boca y llevarte a un rincón muscuero de un viejo bar para hacerte el amor Pero un buen restaurante y un par de copas Es un buen comienzo ¿No te parece? ¿Te funciona el rollito ese que te llevas? No Di, ¿te funciona así? No, la verdad es que no, no Pues a mí, chico, no sé qué decirte Me tienes... Intrigadísima ¿Por qué no me llamas el martes? Y vemos lo de la cena Lo de comerme la boca Habrá que negociarlo ¿Te estoy muy intrigado? Sí ¿De verdad? Pues yo te puedo ayudar en eso Me llamo Marcos ¿Te suena el nombre? ¿Marcos? Imagino que conoceré a algún Marcos, pero... ¿por qué? Yo soy Marcos, el hermano de tu novio, Jorge El que estaba haciendo un máster en Austria y aún no conocías Pero... Ese soy yo No, no hace falta que digas nada Está la cosa bastante clara Mi hermano tenía algunas dudillas contigo Y yo he querido colaborar No me gusta que le jodan la vida ¿Vale? ¿Cómo eres tan cabrón? ¿Yo? Me han bastado tres minutos y dos ocurrencias Que pudiera haber tenido cualquier baboso Para que te quieras abrir de piernas Y yo soy el cabrón? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes que le vas a hacer mucho daño a tu hermano? No te preocupes, se le pasará Mira, vamos a hacer una cosita Yo no voy a decirle nada de esto a mi hermano Y tú en un par de días Te inventas algo Cualquier cosa Y desapareces de su vida Mejor que piense que estás loca Que no que eres una zorra ¿No crees? Déjame que haga algo No me gustaría perderle Lo que tienes que hacer es aprender a preparar un chintonio Y no esta puta mierda Ya sabes Dos días